Ver tanta gente que le llama la atención el deporte y más que nada el box, amigo Toño. Correctamente, así es. También comentaba al inicio, es la primera vez que observamos algo parecido en donde todas las personas que son aficionados a este deporte se dieron cita. El auditorio totalmente lleno, también comentábamos que hay más jovencitos, hay más niños que personas adultas viviendo. Sirve para distraerse, para ver lo que es el deporte del box y vemos que mucha gente se emociona al ver de qué manera pegan los de Menguatlán y vaya que sí, pegan duro y que sí tienen. Entonces, hay mucho más, hay mucha experiencia, hay mucha decisión, hay mucho amor al deporte. Bueno, y pues los tres han salido triunfantes. Los tres de Menguatlán esperamos que sigan así, nos quedan otras cuatro o cinco peleas más. Son cinco peleas más que vamos a apreciar en unos momentos. Un saludo para todos ustedes, para todos los que nos están escuchando allá en casita, reunidos en familia. Ya que no tuvimos suerte con la selección, pero bueno, estamos divirtiéndonos aquí, ya que pues así son las cosas, ahora sí es el deporte, en un momento se puede ganar, en un momento se puede perder. ¿Qué le pudiéramos hacer ahora, Misael? Así es que, pues distraernos un momento y olvidarnos ya lo que ya pasó, ya pasó. Y bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo, en directo. Y gracias, Misael, por acompañarnos, por hacer el favor de acudir a este llamado, ya que cuando nos falta experiencia, hay gente que sí lo sabe hacer. Y Mehuatlán sí cuenta con esas personas, y como decías, esperemos que estos jovencitos, estos adolescentes sigan adelante y en el día de mañana sean unos buenos peleadores. Sí, precisamente, pues mencionamos que tenemos gente dentro de la juventud que hoy precisamente vemos. Hay muchos jovencitos que, pues en lugar de dedicarse al deporte, se dedican a otras cosas, pero que los invitamos a que vengan a inscribirse al deporte y prácticamente, pues, tengamos un campeón, un campeón, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay que hablar sobre ellos como un campeón. Ahorita que, pues, alguien nos escucha allá por la calle o aquí mismo, pues, caray, este evento es limpio, es claro, es sincero y además, pues, de mucho valor para estar allá arriba en el cuadrilátero y, pues, enfrentarse a otro, a otro que también viene sobre la misma, sobre el mismo riel, ¿no? Quiere ser campeón también, así que prácticamente en estos momentos estamos hablando de un campeón sin corona, que no sabemos que dentro de cuántas personas que hay por aquí, pues, a lo mejor tenemos a alguno de ellos, ¿no? Y que gracias a Soleil, a Soleil, a Don Francisco, que nos invita para estar en estos eventos, ayudarles en la transmisión, en lo que se pueda, pues, nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Prácticamente yo me considero que pongo el granito de arena en lo que se puede, porque tampoco, como dicen, somos profesionales, no, no, este, no tenemos escuela, pero sí prácticamente tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Perfectamente, sí, es todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor y con mucha decisión y entrega a lo que es, este, la radio, hacemos todo lo posible, pues, en estos momentos ya vemos, ya el referee llama a los, a los siguientes que van a participar en esta, en esta, que estamos ya en la quinta pelea, donde va a estar participando Marcos, Marco Hernández, de allá de Moni, de Oaxaca, y Ángel Hernández, de Meahuatlán. Bueno, esperemos, también les deseamos suerte al meahuateco, hasta ahorita, han pegado duro, y vaya que sí hay para más, así es que, aficionados que les gusta el deporte, lo que es el box, saludos para todos ustedes. Así es, señoras y señores, seguimos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el auditorio de Nacho Ayuntamiento de Meahuatlán y Porfirio Díaz, en este, llevándole hasta usted, llegando hasta usted a través de esta frecuencia y narrando lo que está sucediendo en estas sensacionales peleas de box, en este domingo 29, y esperemos que aquí sea el inicio, Misael, sea el inicio de más peleas, y pues, ¿para qué? Para tener donde distraerse, ¿sí? Así es que, vamos a continuar, vamos a escuchar a Misael. Vemos allá al referee que ya está revisando en las esquinas a los contendientes de este, de esta quinta pelea, que se trata de Marcos Hernández contra Ángel Hernández de Meahuatlán. Viene aquí a la esquina contraria, revisa los guantes, le checa ya el protector, también le pide que saque el protector de la boca para que vea la posición correcta, correcta en que tiene acomodado precisamente el protector. Los manda, los llama al centro, al centro del cuadrilátero para dar las indicaciones. En estos momentos se está dando las indicaciones correspondientes y les dice que se saluden como grandes compañeros de este deporte del box. Vemos que los mandan a sus esquinas, da la señal precisamente del campanazo a los jueces, los está indicando, a cada uno de los jueces lo señala, y el campanazo para dar inicio a esta quinta pelea entre Marcos Hernández contra Ángel Hernández de Meahuatlán. Es un peso gallo de estos jovencitos y que sí es una pegada bastante fuerte. Efectivamente se está viendo que cada uno de ellos, vemos allá de negro que posiblemente sea de Meahuatlán. Este niño de Meahuatlán viste de pantaloncillo azul, el pantaloncillo azul es el de Meahuatlán y el de pantaloncillo negro es el de Oaxaca. Ah, perfecto, pues vemos allá al de negro que es del Oaxaco, que este niño también es pegadito, tiene bastante alcance, recibe Meahuatlán en Concha. Este niño de Meahuatlán se enconcha precisamente porque le está dando duro este niño de Oaxaca. Vemos allá que se calma y cada uno en su guardia natural. Oaxaca abre con los jacks precisamente, jacks de izquierda y jacks de derecha y los ganchos que entran por abajo y Meahuatlán recibe estos golpes. Ya saben ustedes que Meahuatlán siempre recibe, pero salimos campeones. Al último, al último, seguimos ganando. Así es, gente, qué sorpresa, porque creo que al inicio, el primer round, como que Meahuatlán no entra, como que no tiene confianza, como que tiene nervios, como que siente inseguridad. ¿Y qué pasa? A la mitad del segundo round, todo cambia, las cosas cambian. Así hemos ido observando las anteriores peleas, Misael. Así es, efectivamente, estos niños de Meahuatlán son un poquito cohibidos, pero a la hora que se disponen a tirar golpes, pues no se les para las manos en estos momentos. Vemos que la pelea se ha calmado un poquito, pero que Oaxaca trae ganas de llevarse una pelea que hasta ahorita no ha podido, pero que al parecer en esta quiere llevarse la pelea y que acá este muchacho de Meahuatlán, pues no le da la oportunidad también. Prácticamente estamos esperando, esperando a ver quién de los dos se decide para terminar este primer round. El referir los incita a que peleen, precisamente, porque está muy lenta la pelea. Y vemos que el de Meahuatlán se ha calentado nuevamente y el Oaxaca va para atrás. Vemos que lo pone de mal. A punto de caer, a punto de caer, que es lo que comentábamos exactamente. Así es, agarra confianza y ha terminado el primer round. Hemos terminado el primer round, precisamente, donde Meahuatlán se ha calentado, ha sacado la casta y está, precisamente, sacando toda la adrenalina que trae adentro. El miedo que dice estoño, que traen los miahuatecos, pues ahí está. Lo hemos visto y lo estamos viendo en estos momentos. Exactamente, ya tomó confianza, ya agarró confianza. Así es que esperemos que esto va a mejorar. Va a mejorar y vaya cada sorpresa que nos llevamos en este deporte. Ha de ser estratégica de él, lo que primero cazarlo, estudiarlo y en qué momento entrar y saber de qué lado, ¿verdad? Así es que observamos, esperemos. Bueno, en esto, al momento, nunca sabemos quién va a ganar. Todo puede cambiar, pero vemos hasta ahorita parejo. Parejo este primer round, Isabel. Sí, precisamente, se ve tan parejo que allá el Oaxaco como que se debilitó, como que sintió el golpeo del miahuateco y ahorita está recibiendo mucho aire, precisamente, mucho aire allá en su esquina. El referee los llama al centro del cuadrilátero, le ponen en posición bucal allá a los muchachitos y el campanero, en estos momentos, el campanazo para el segundo round. Inicia el segundo round. Vemos al miahuateco que ya se calentó, precisamente, y que está dándole duro al jovencito de Oaxaca. Vemos que miahuateco está dándole duro a este muchacho de Oaxaca. Ahí está en posición natural. Oaxaca le manda un jab, precisamente, para que sienta el golpeteo de miahuateco. Pero, como hemos dicho, la adrenalina de miahuateco prácticamente ahí está. Lo que estábamos diciendo, miahuateco se calienta inmediatamente, saca los brazos, saca los golpes, y esta pelea realmente se ve muy pareja, tú, Toño. Así es, exactamente es lo que estábamos comentando. Fíjate que todo cambia de un momento a otro. Al principio, el miahuateco se sentía inseguro y hoy ha tomado confianza, toma la iniciativa y retrocede el de Oaxaca. Así es que sigue pegando, sigue pegando. En momentos se va en banda, pero él sigue insistiendo y estoy seguro que va a salir triunfante en este. Entonces, estamos ya a mitad del segundo round, Misael, y vemos mucha seguridad en ellos y con ese entusiasmo y entrega en este round. Pide un tiempo ahí el miahuateco, pide que le revisen ahí las cintas del guante que se le aflojaron precisamente. El referee concede el permiso. Vemos allá que en una esquina contraria está el oaxaqueño. Él nuevamente se reanuda, se reanuda en estos momentos la función de Vox. Y miahuatlán abre, abre fuertemente. Vemos que el de Oaxaca se dobla, pero no cae. Recibe los golpes del miahuateco, pero no cae. En estos momentos vemos a Oaxaca también darle por la parte de atrás en la cabeza. Se queja el de miahuateco, el referee interviene y los manda nuevamente a... Vemos que por ahí se queja el niño, se queja el niño de miahuateco en estos momentos. Se está quejando de la parte de atrás, el lugar prohibido, prohibido para pegarle. Y el de Oaxaca nuevamente reanudan, reanudan el boxeo. Vemos allá que el de Oaxaca está queriendo llevarse esta pelea, pero que miahuateco no se deja. En estos momentos estamos viendo que miahuatlán reinicia, reinicia su golpeteo y prácticamente termina el segundo round. Correctamente, si es, termina el segundo round, donde observamos que es nada para nadie. Entonces, como comentamos, un momento retrocede el miahuateco y un momento retrocede el de Oaxaca. Así es que, se han pegado duro, vamos a esperar el round que sigue. Y este es el definitivo, aquí vemos quién es quién y vaya que miahuateco ya tomaron confianza. Ya se conocieron algunos golpes en mal lugar, en donde no debe de ser, pero bueno, así es este deporte. Así es que, continuamos llegando hasta usted a través de la 93.5 FM Soleil Radio Sin Barreras. Escuchamos, Isabel. Sí, precisamente el niño de miahuatlán, Ángel Hernández, se ha quejado precisamente de dos golpes allá en el cerebro, lugar donde está prohibido precisamente pegar, y que pues el referee ha intervenido en esas dos ocasiones. Esperemos que sea un round más para el miahuateco, pero todo se define en el tercero y último round que va a dar inicio en estos momentos. Suena la campana, el referee los llama, abren la pelea. Miahuatlán viene encima del de Oaxaca, que en estos momentos tira un cancho al hígado, no se lo puede pegar, pero Oaxaca le abre con el jab, tira también un fuerte golpe por ahí, que se va al aire, el de Oaxaca, quiere mandar un derechazo, se queda corto, y están en espera de que miahuatlán entre, lo cual lo hace en estos momentos, entra y sale el muchacho de Oaxaca, precisamente está recibiendo, y sale para golpear al de Oaxaca. Vemos ahí a miahuatlán que hace la finta y hasta ahí se queda, el referee lo separa, van al cuadrilátero, al centro del cuadrilátero, vemos ahí a Oaxaca que tira un derechazo muy fuerte, se va al aire, y vemos que sí, en realidad quiere llevarse esta pelea el Oaxaco, pero vamos a ver qué decide el referee o los jueces al final de esta función boxística. Allá a Oaxaca se acomoda, se acomoda precisamente su playera, y sigue dándoles de derechazos al de miahuatlán. Vemos que un derechazo a la cara nos descontrola al miahuateco, pero que sigue adelante, no se raja como decimos vulgarmente el miahuateco. Estamos viendo pues precisamente esta transmisión allá en internet de esta función boxística. Vemos que se cae el miahuateco, no es caída oficial, dice aquí el referee, lo llama al centro del cuadrilátero para reanudar, y sigue la función, sigue el de Oaxaca pegando a miahuatlán. Vemos que miahuatlán se ha encastado y le está dando ahora Oaxaca a miahuatlán. Contragolpeando allá, el miahuateco que se viene a la esquina de él mismo, empuja fuertemente al Oaxaca. Vemos pues en el cuadrilátero, en el centro del cuadrilátero a los dos boxeadores. Esta pelea es en peso gallo, peso gallo. Y como decíamos que es un poquito más fuerte en los golpes de estos jóvenes, y que prácticamente se están pegando, pero sí, con claridad. Vemos allá al Oaxaca, que se cae, se cae el referee, lo ayuda. No sabemos si es caída oficial, o es un resbalón, que le indica por ahí, no sabemos. Y termina el tercer y último round. Vamos a ver la decisión de los jueces. Son los que van a definir esta pelea. Amigo Toño. Exactamente, finalice ya lo que es el tercer round. Observamos a un criterio muy personal, muy particular, tal parece que quedaron parejos. Tal parece que sí, parejos, como decimos, empate, ¿no? Porque no hubo claridad en estas peleas, no hubo claridad. En momentos pegaba el oaxaqueño, en momentos el miahuateco retrocede en uno y al rato en el otro. Pero lo importante es que ya terminó y pues todo llegó como tiene que ser, no hubo nada que lamentar todo en este deporte. Comentamos que es muy peligroso, pero bueno, así es el box. Vamos a escuchar a Memo, a Memo, a ver Memo, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos comentas de esta ya cuanta quinta, cuarta pelea llevamos, Misael? Es la quinta pelea, vamos a escuchar a Memo. Bueno, pues, aficionados al box, verá que tenemos aquí el auditorio ya bien lleno por estar viendo estas peleas, este torneo de estos jóvenes de Oaxaca contra Miahuatlán. Es muy importante también el deporte, a los jóvenes hay que darles esa oportunidad para que participen y aquí el miahuateco es el que gana, pues son el de Oaxaca, el de Oaxaco. Sí, el referee precisamente levanta la mano del oaxaqueño y quien se lleva esta pelea. Fuerte abrazo ahí entre los dos competidores porque el deporte precisamente es para tener amigos y no enemigos. Estamos precisamente viendo en estos momentos a las edecanes que premian a estos jovencitos. Queremos recordarles su nombre, Marcos Hernández de Oaxaca y Ángel Hernández de Miahuatlán. En Peso Gallo ha pasado esta pelea, quinta pelea de nueve peleas que tenemos en este evento boxístico. Así es, pues continuamos transmitiendo totalmente en vivo e indirecto desde el auditorio municipal del H. Ayuntamiento del Megotlán de Porfirio Díaz, Solís Radio Sin Barreras. Allá en la parte de abajo tenemos al director, don Francisco. A ver, vamos a escuchar sus comentarios después de esta quinta pelea. Bueno, pues estamos viendo las peleas muy, están muy bien las peleas, solamente que en esta vez sí perdió el miahuateco. Pero de todos modos, pues es un deporte, ¿verdad? Donde se gana o se pierde. Y los invitamos a que nos sigan escuchando, todavía nos faltan otras peleas para que usted a través de su radio o a través de su máquina de internet pueda ver y observar estas peleas que le estamos llevando a efecto a través de Solís Radio Sin Barreras. Así que un saludo ya para todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia 93.5 y allá también con nuestro amigo Ray que está ya en cabina, muy al pendiente. Vámonos con otra pelea. Yo creo ya los ánimos aquí ya están muy encendidos. Continuamos aquí con los amigos, con Toño, con Memo, con el amigo Misael que hace el favor de también unirse a nosotros para poderle llevar a todos ustedes este evento de Vox que se está llevando a efecto aquí en el Auditorio Municipal. Ya estamos en espera de la próxima pelea. Así que adelante Toño. Gracias Don Francisco, pues continuamos los ánimos y aprendidos. Ahí escuchamos, ahí vemos, alcanzamos a escuchar este... Donde de esta manera presentan al de Mitla. Al de Mitla, Ramiro Canseco contra Felipe Rosario de Mehuatlán. Así que, bueno, pues salud para todos ustedes aficionados al Vox. Para que no le cambie, seguimos. Nos faltan otras cuatro peleas para seguir transmitiendo y poder llegar hasta usted a través de Solís Radio Sin Barreras. Recuerde, una de las radios que día a día transmite su programación de seis de la mañana a once de la noche. Programas variados, música variada, programas en vivo, transmisiones. Así que no dejes de sintonizarnos todos los días, pero en esta ocasión estamos llevando a usted a través de este deporte emocionante, deporte del Vox. Escuchamos a Misael. Bueno, la pelea que continúa precisamente es en peso pluma. Los contendientes, Ramiro Canseco de Mitla contra Felipe Rosario de Miahuatlán. Estos dos muchachos precisamente ya de acuerdo al peso, pues es un poquito ya más grande porque estos golpes realmente sí duelen. Sí, son golpes de verdad porque ya entran a un peso de reconocimiento como es el peso pluma. El peso pluma precisamente distingue allá a los grandes boxeadores. Allá como en aquellos tiempos teníamos al gran Rubén Olivares. Rubén Olivares que fue campeón mundial de peso pluma. Allá en México precisamente el famoso Púas peleó con muchos boxeadores internacionales y que sostuvo los campeonatos en peso pluma. Pues queremos por allá mandarle un saludo a nuestro gran querido amigo Rubén Olivares el Púas, donde se encuentre precisamente un saludo de allá de Soleil Radio Sin Barrera a través de 93.5 y en las páginas de internet. Vamos pues a presenciar esta función boxística en peso pluma, que ya el referee llama a los dos competidores al centro de cuadrilátero. Está dando las indicaciones precisamente porque estos ya son personas adultas y que en realidad son golpes fuertes. Hay una responsabilidad con el tercero en el cuadrilátero para llevar a cabo este evento boxístico. Ha dado las indicaciones a los jueces y el campanazo abre la pelea. Vemos allá precisamente a este joven de pantaloncillo azul. Vamos a distinguir quién es el de Miahuatlán. Así es correctamente, es el de pantaloncillo azul representando a Miahuatlán y el de pantaloncillo blanco con rayas rojas y verdes es el de Mitla. Vemos allá al Miahuatlán, pantaloncillo azul que en realidad está pegándole duro este muchacho de Oaxaca que se pone en guardia zurda, chaparrito, en guardia zurda quiere esperar el golpe que le manda al de Miahuatlán. Están abriendo a izquierda a derecha al Oaxaco y vemos que se enconcha al Miahuatlán. Un poquito de más estatura el de Miahuatlán pero que el de Oaxaca se enconcha y sí le manda volados de izquierda y derecha al Miahuateco. Vemos que sí le está dando al Miahuatlán el Oaxaco que en estos momentos se enconchan los dos. Están en el centro de cuadrilátero. Allá los dos boxeadores en guardia natural. Vemos que el Miahuatlán se mueve de un lado para otro esperando que Oaxaca entre para recibirlo. Pero vemos que se ha calmado este tiroteo de golpes y que Oaxaca reanuda precisamente tirando izquierda a derecha ganchos. Miahuatlán le responde con unos derechazos también y lo va midiendo hasta que lo deja en una esquina y ahí en la esquina lo tiene precisamente dándole a izquierda y derecha. Pero Oaxaca sale de ahí y vuelve a regresar. Está precisamente Oaxaca metiendo el gancho derecho por las partes blandas del hígado al oaxaqueño. Bueno, vemos allá que el de Oaxaca le hace una seña con la derecha al Miahuateco. Se ha calmado en estos momentos el tiroteo de golpes entre uno y otro están al centro. El referido muy atento les pide que boxeen y así lo hacen estos muchachos. Oaxaca abre, tira izquierda a derecha y lo sigue el de Miahuatlán. Miahuatlán lo mide allá el de Oaxaca, un poquito chaparrito, no alcanza, pero sí está tirando volados de derecha que a pesar de que el de Miahuatlán está un poquito más alto, recibe izquierda a derecha del de Oaxaca. Se pone en posición zurda el Oaxaca, a ver si de esa manera también puede tirar al joven de Miahuatlán. Estamos en estos momentos viendo gran función de boxeo en peso gallo. Están los dos boxeadores en guardia natural, hace su finta el de Oaxaca, esperando que Miahuatlán entre para recibirlo. Se termina este primer round. Así es, perfectamente, termina, finaliza el primer round. Vemos, alcanzamos a observar, criterio muy personal, parejos, parejos, donde está Ramiro Canseco de Mitla y Felipe Rosario de Miahuatlán. Para poder distinguirlo, usted que nos ve a través de las redes sociales, a través del Face, el de Mitla viste pantaloncillo blanco, y de Miahuatlán pantaloncillo azul, en donde vemos esta sensacional exhibición de boxeo aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Gracias por su preferencia. Saludos para todos los que nos escuchan a través de Soler Radio Sin Barreras. Este domingo, un domingo familiar, un domingo observamos demasiado nublado, ha estado lloviendo toda la mañana, pero aquí en la parte de afuera, créeme que ha de hacer mucho frío por aquí, los ánimos están pero bien calientes en este momento. Estamos esperando ya para el segundo round, vemos que ya les están dando aire, les están dando agua, y dándoles nuevas indicaciones para el segundo round. Esperemos que salga triunfante el de Miahuatlán, y bueno, y si no, pues de todas maneras, uno de ellos tiene que ganar en este round. Vamos a usted, Misael. Inicia precisamente el segundo round. Vemos que ya los manejadores dieron indicaciones a cada uno de ellos, exigiéndole precisamente que se cubra uno al otro, para que no reciban tantos golpes, pero ese es el reporte de dar y recibir. Vemos allá al Miahuateco, que muy calmado, estudia al de Oaxaca, el Oaxaca hace la finta y se espera que entre el de Miahuatlán, y así lo hace, Miahuatlán abre con su llave, precisamente para darle al de Oaxaca, el de Oaxaca se recarga en la cuerda, y le quiere dar fuertemente al de Oaxaca. Vemos que Miahuatlán le empieza a dar y lo abraza el oaxaqueño, lo abraza el oaxaqueño precisamente porque sabe que Miahuatlán está dando golpes fuertes. Vemos que Miahuatlán le manda un gancho y se lo pega por allá, en las partes blandas, y Oaxaca abre con su volado de derecha. Sigue precisamente, Oaxaca bailotea, cosa que Miahuatlán, al parecer la condición está mermando en cada uno de ellos, pero que están arriba, precisamente en este segundo round. Allá Oaxaca manda su volado de derecha, no llega al destino, y Miahuatlán está en espera, precisamente, de que Oaxaca entre, ahí ya lo abre con el llave, y Oaxaca en guardia natural, está precisamente dándole a este jovencito de Miahuatlán. Sí, perfectamente, seguimos, vemos que ahí están, se están estudiando el de Miahuatlán, muy tranquilo, estudiando el de Oaxaca, y donde se siguen dando, por momentos retrocede el de Oaxaca, en momentos el de Miahuatlán. Ahí vemos que sigue pegando el de Oaxaca, y dándole duro golpe tras golpe, pero no logra llegar a su objetivo.